Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego, ey No me busques en Instagram, mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas esta casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Y yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, te van con un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Gucci, Givenchy Un pudel, un frenchy, el pato, los monchi De tanto mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que yo voy a hacer con su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo voy a hacer con su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca 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 Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre